La primera canción codificada y recuperada de una cadena de ADN es Smoke Underwater. El ADN se está convirtiendo rápidamente y de forma sorpresiva en el método de almacenamiento que podría solucionar todos nuestros problemas. Hoy se está presumiendo un nuevo logro ya que han logrado guardar un par de canciones dentro de una cadena de ADN como parte del archivo de la memoria del mundo. 2017 es el año de los smartphones chinos. Los teléfonos inteligentes fabricados en China pasarían por su momento de mayor gloria a nivel mundial. Primero Huawei logró convertirse en el segundo fabricante más grande del mundo superando a Apple y ahora Xiaomi revela que rompió una marca al embarcar 10 millones de unidades en un solo mes. Stranger Things The Game Coincidiendo con la muy esperada segunda temporada de Stranger Things, Netflix ha publicado una propuesta jugable en App Store y en el Google Play. Es un juego de aventura y RPG sorprendentemente completo. Uno de los reclamos de la propia serie Stranger Things son sus ingeniosos homenajes ochenteros y de esta versión jugable está cargada de ellos. Pero también ofrece mapas, puzzles y enemigos que recuerdan vagamente a las mazmorras celderas clásicas y hasta tendremos a nuestra disposición varios personajes seleccionables. Tecnología, educación y diseño son las siglas que componen a TED, una organización sin fines de lucro a nivel mundial que organiza ponencias en distintas áreas con distintos especialistas. Y bueno, este 14 de octubre es la nueva ponencia, la sexta edición de TEDx aquí en Managua. Y bueno, yo les traje a su representante local, Juan Cuadra. Bienvenido, Juan. Un placer. Y bueno, Juan, el día de hoy, pues bienvenido. Este es la sexta edición de TEDx. Yo tuve la oportunidad de ir a una de las primeras. Le estamos hablando, Trascombalinas, que qué importante es darle a los jóvenes, a esta nueva generación, pero también a profesionales, un montón de información y un montón de cosas que, pues, que al final nos sirven, pues, para mejorar nuestros procedimientos, para entender otras cosas. Y mejor si es de la mano de especialistas en el tema. Y bueno, te quería preguntar sobre TEDx en general, pues, que cómo entró el tema Nicaragua, ahora vos estás representándolo. Claro, TEDx es una conferencia que se hace a nivel mundial, ¿verdad? Se volvió famosa por su concepto de hacer charlas de 15 minutos de temas importantes. Pero no tratar necesariamente de hacer una conferencia magistral, así de una hora y media sobre un tema, sino hacerlo lo más corto posible para poder reproducirse en internet y que la gente menor, la gente joven pueda engancharse con estos temas, ¿verdad? Porque ese es un tema bastante común hoy en día, el déficit de atención. La falta de atención. Bueno, 15 minutos está bien como para aprender algo, ¿no? Exacto. O sea, 15 minutos es más que suficiente para dejar ahí la esencia de los temas que queremos compartir. De hecho, eso es algo que se habla mucho con los ponentes. Ellos piensan a veces de que la información que tienen es demasiada para condensarla en 15 minutos. Cuando ya pasamos el proceso y practicamos y tratamos de llevar todo a su esencia, se dan cuenta de que, no, pues, que 15 minutos es más que suficiente para que se sienta. Entonces TED, luego de existir desde 1989, en el 2012 abre un programa y deciden hacer como un tipo de licencia de lo que ellos hacen al mundo con el fin de tomar este concepto que lo hizo famoso a ellos y poder aplicarlo localmente con temas que son relevantes solo localmente. Por eso, entonces nosotros entramos como TEDx Managua en el 2012. Comenzamos haciendo el evento en los Cinemas Galerías, luego pasamos a hacerlo en el Probandarío, hoy en día estamos haciéndolo en el Centro de Comunicaciones Olof Palme. Y todo este año ha sido tocar temas que son relevantes para la realidad nicaragüense. Claro, he visto que los ponentes, pues, son tanto personalidades o gente que conocemos muy bien, pero también gente muy especialista. Por ejemplo, estaba leyendo que entre los ponentes globales, pues, ha estado Bill Clinton, Bill Gates, ganadores de premio Nobel y súper importante, otra de las cosas que me interesaba era saber cuál es la utilidad después que terminó la conferencia. La gente va a la conferencia, la disfruta, aprende un montón, pero ¿qué pasa post-conferencia con todas estas pláticas? Las conferencias, claro, son normalmente entre 9 a 15 conferencias que ponemos en escena, ¿verdad? Y no todas van a ser para vos. Algunas van a parecerte un poco más aburridas porque no son los temas que te interesan, algunas van a parecer muy interesantes porque es el tema por el que estás desarrollando. Pero siempre se trata de encontrar un momento de eureka para cualquier persona que esté ahí. Un momento donde te das cuenta y te realizas de que puedes cambiar algo y puedes hacer algo diferente o que no habías pensado algo de una cierta manera. Entonces, hemos tenido mucho. Un ejemplo bien claro es un muchacho que nosotros traemos mucha gente de afuera, de Bluefields, de los departamentos, Bluefields, Boaco, León, Chinandega, completamente gratis, becados, por su rendimiento académico y por su aporte a la comunidad. Entonces, traemos casi 600, 700 personas de fuera de Managua. ¿Ustedes los subsidian? Nosotros subsidiamos todo ese costo. Traemos a estos muchachos. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos firmemente de que lo que más se puede beneficiar de este tipo de momentos eureka, como te decía, de estas charlas que estamos poniendo en escena, son la gente joven que tienen como el ímpetu de decidir todavía, el ímpetu de cambiar de rumbo y decir qué voy a hacer y cómo puedo ayudar a mi comunidad. Entonces, yo he tenido ejemplos de muchos que traemos de acá que ven charlas, que nunca pensaron que iban a conectar, pero luego terminaron estudiando eso en la universidad. Como un chavo que vio una charla de Mauricio Valenzuela sobre arquitectura abierta y decidió que él quería crear espacios donde era más fácil aprender para los niños. Me encanta, me encanta. Estudiar arquitectura. Y ese tipo de momentos son los que querés crear con TEDx. Son momentos donde te das cuenta de que, ah, nunca había pensado eso, ahora me quiero dedicar a eso. Y es como un cambio de rumbo completamente para los existentes, ¿verdad? Claro, y lo que estás haciendo es cambiando un montón de vidas, pues, a un montón de gente, sus realidades, etc., inspirándolos un poquito más. Te iba a preguntar, ¿quiénes son los ponentes y qué tipo de temas vamos a estar viendo este sábado? Este año son nueve ponentes. Entre ellos tenemos temas de psicología, temas de medio ambiente, temas de infraestructura. Y hay bien variado, ¿verdad? Para que todos puedan encontrar algo con lo que se puedan enganchar. Por ejemplo, tenemos a Federico Villalobos, que es un especialista en infraestructura de Costa Rica. Él normalmente es el especialista de infraestructura para CNN en sus transmisiones latinoamericanas. Y viene a hablar un poco sobre cómo la infraestructura, normalmente lo vemos como algo alejado, como algo que es para, ah, alguien más lida con eso, alguien más crea eso para nosotros. Pero la infraestructura está muy ligada a ser ciudadano y como nosotros... Claro, te compete. Sí, te compete mucho como ciudadano saber en qué se está usando todo el presupuesto de infraestructura, ¿verdad? Y él como especialista viene a hablar un poco sobre el contexto nicaragüense y centroamericano, sobre todo con el plan que salió hace poco del cambio de infraestructura de Japón. Correcto. Para mejorar Managua, ¿no? Exacto, exactamente. El plan de Managua. Y una cosa que él transmite, pues, no quiero arruinar mucho la charla, pero es, ok, hacemos nuevas obras, pero estamos claros todos de cómo vamos a mantenerlas. Y cómo, si se pueden mantener esas obras, y él ahí trae un poco de su explicación, de su experiencia hacia ese tema. Claro, buscando la autosostenibilidad. Autosostenibilidad de nuestra ciudad. También tenemos temas un poco más personales. Por ejemplo, Alberto Sánchez, que es un psicólogo, que también es muy reconocido por escribir, él viene a hablarnos sobre la memoria. Cómo la memoria te puede afectar en tu personalidad. Cómo vos sos una selección de las cosas que escogés recordar de tu pasado. O sea, mucha gente, tal vez, tuvo momentos positivos y negativos desde pequeños, pero por alguna razón se ligó más con los negativos. Y por crecer, recordando solamente estas memorias negativas, a veces tu personalidad tiende a ser un poco diferente. Si hubieras recordado las otras, ¿verdad? Él viene a dar sobre este fenómeno y cómo la gente puede desbloquear ese yo interior o ese pasado para poder, en verdad, quitarse esos límites que a veces nos ponemos nosotros mismos. Tenemos temas interesantes de medioambiente como Iris Aldíbar. Ajá. Es una especialista, es una micóloga. ¿Es una? Micóloga. Ajá, contame. Es una especialista en hongos. ¿En hongos? Ella nos viene a dar básicamente el tema, y la charla lo dice mucho, es cómo un hongo significante, que pensamos que no tiene mucha importancia, puede afectar hasta la luz de tu casa y con tus bagajes. Guau, interesante. Y no quiero decir mucho ahí, pero ya te explico un poco cómo algo tan sencillo como eso tiene un gran efecto en nuestro día a día, y por qué tenemos que poner atención a los temas de medioambiente, el bosque, y la naturaleza en general. Bueno, no es por nada que le llaman ideas que vale la pena compartir, ¿no? Exacto. Te iba a preguntar, bueno, ¿cuáles son los costos, lugar, etcétera, dónde podemos comprar las tickets? Pueden comprar las tickets en tiquetera en línea, y pueden comprarlo en cualquier MPM y en las oficinas de Blue. Al mismo tiempo, el evento es el 14 de octubre, en el Centro de Convenciones Olof Palme, de 2 a 6 p.m. De 2 a 6 de la tarde. Bueno, pues, te felicito por estar con esta actividad de TEDx, me parece súper importante, no sólo desde el punto de vista de todos los muchachos que se van a inspirar a hacer un cambio en su vida, un cambio como sociedad, es la consecuencia de esto, sino, pues, por ejemplo, yo como profesional a veces he utilizado charlas de TEDx para mis clases y, pues, ha sido como una buena biblioteca virtual para tener muchísimos más elementos. Así que, este evento no sólo se reproduce dentro de los que existen en la sala, sino que es, pues, algo que vamos a ver exponencialmente con la ciudadanía. Y, bueno, los invitamos este sábado 14 de octubre, Centro de Convenciones Olof Palme, la charla de TEDx. Tickets ya están disponibles en la tiquetera, ¿verdad? Sí, tiquetera. Y oficinas de Blue Nicaragua. También los quiero seguir invitando a que participen y se unan a la causa de Voz TV. Unidos somos más fuertes, pueden traer cualquier tipo de donación, ya sea ropa, alimentos no perecederos, agua embotellada. Y, bueno, esto se va a estar llevando a todas las personas que han sido afectadas por las lluvias. Así que, únanse y también compartan sus donaciones en las redes sociales. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más de De Sol a Sol. ¡Gracias!